Bueno, bienvenidos una vez más a Opinion Club. No se olviden de darle like al video y suscribirse para que nos apoyen. Y hoy vamos a tocar el tema de los archivos clasificados que le encontraron a Valle. ¡Comenzamos! Quería empezar hablando, muchachos, de los documentos secretos clasificados que le encontraron a Valle en una oficina en Pensilvania. Diciendo que, bueno, que una vez más parece que estamos hablando de una teoría de conspiración. Porque los medios de prensa o de propaganda tratan de hacerlo parecer como si hubiera sido una cosa normal. Vamos a tener en cuenta que están comparándolo obviamente con los documentos que ya le encontraron a Tron en Madalago. Son cosas completamente iguales desde el punto de vista mío y yo las veo. Sin embargo, los medios están diciendo que son cosas completamente separadas. Estamos hablando de que a Tron le buscaron en toda la casa, le buscaron hasta en la ropa íntima de su esposa. Y a Valle no le han hecho nada. Están diciendo que es un tipo que está colaborando con la policía y con las investigadoras. Al final es un descaro de la forma que yo lo veo porque son casos muy similares. Yo quería decir también que estamos hablando de que esos documentos estaban en una oficina privada de Valle. No es una oficina del gobierno, es una oficina de Valle privada. O sea, no tiene la seguridad que puede tener una oficina gubernamental. A ese lugar podía haber entrado cualquiera. Es una cosa que están tratando de decir como que estaba súper seguro, pero no es así. Lo otro también es que esa oficina Biden la usó antes de la campaña del 20-20. O sea, si nos ponemos a pensar lógicamente, él tuvo que sacar esos documentos cuando era vicepresidente. Estamos hablando de hace más de seis años. Esos documentos estaban tirados ahí hace más de seis años y nadie se había enterado. Y descubren los documentos noviembre 2, seis días antes de las elecciones de Mr. Y la decisión que toma este gobierno o este presidente es ocultar toda la información para que se realicen las elecciones de forma... Bueno, básicamente es lo mismo, me suena lo mismo que hicieron con la actúa de Hunter Biden. Vamos a callarnos, vamos a dejar que pasen las elecciones y después vamos a soltar la bomba a ver cómo cae. Y es básicamente lo mismo que hicieron. Y uno se viene cansando de este tipo de retórica. Este tipo, esta forma de actuar de los demócratas siempre es la misma. Se les pasa la mano con la actúa de Biden, se les pasó la mano a Hillary con los e-mails que tenía escondidos. Ahora se le quiere hacer pasar la mano a Biden con estos documentos clasificados. Vamos a tener un punto muy importante aquí, es que Biden era vicepresidente. Los únicos que pueden desclasificar documentos clasificados son los presidentes. O sea, Biden puede leer a lo mejor documentos clasificados siendo vicepresidente, pero no tiene ningún derecho a llevárselo a ningún lado. Esto que hizo Biden es completamente en contra de todas las normas y en todas las cosas. Pero bueno, ahí lo están dejando pasar. Y además, después tenemos que espantarnos al programa de The View diciendo que a Biden vamos a darle un voto de confianza. Y entonces a Trump no, porque Trump es mentiroso. Quieren hacerle una cama a Trump para que no salga de presidente en el 2024 de ninguna forma posible. Que no, que quieren ponerle la mayor cantidad de trabajo. Pero esto que hizo Biden, señores, es una cosa que es, ahora mismo el presidente es Biden, no es Trump. Y esto que hizo Biden es una cosa que es impeachable, porque esto es un delito. Yo creo que tiene que ir a mayores y yo creo que se le tiene que dar el mismo tipo de investigación y el mismo tipo de fuerza de acción y fuerza de repercusión que se le va a dar al otro. Porque son iguales. Es la forma que yo creo. Bueno, yo quería decir que para mí fue una jugada maestra que hicieron los demócratas al no decirlo antes de las elecciones, porque sabían que eso los iba a embarrar muchísimo a la hora de los votantes decidir por quién o por quién no votar. Recordemos que en las elecciones hubo cerca de 5, entre 5 y 10 asientos que estuvieron muy reñidos y eso podía haber definido esos asientos. Eso lo encontraron no solo en su casa, sino también en un lugar público que es en Penn State, algo así se llama, que ahí tienen acceso muchas más personas. No es que ahí no entre cualquiera. Es como una oficina en una universidad que entra cualquiera o entra cualquiera. En la casa de Mar-a-Lago de Trump no entra cualquiera. Detrás de eso, para entrar ahí hay que tener más de un ID para entrar. Además de que Trump tiene su seguridad y demás. Pero en ese lugar donde encontraron los otros archivos, ahí entra cualquiera. De hecho, en una de las casas donde se encontraron esos archivos, estuvo viviendo el hijo de Biden un tiempo. Entonces, si nos ponemos a fantasear, a teorizar, etcétera, etcétera, también se encontró que Biden recibió unas donaciones de unas instituciones chinas a su mandato presidencial. Cualquier persona que está un poquito atento a la política, sabe que la política no es solo hablar. La venta de información es una gran cosa en la política. Y una manera de camuflajear la venta de información, aleadamente puede ser a través de donaciones. Yo dejo eso ahí en la mesa. Bueno, yo antes de empezar a hablar, yo quería decirle a Ernesto que yo entiendo completamente a la gente que estando en la redada de Trump se le ocurrió ir a mirar en el armario de Melania en la tarde de la ropa interior y todo eso. A mí también se me hubiera ocurrido. ¿What? Yo no hubiese hecho lo mismo con Jill Biden, déjame decirte. Vamos a mirar el Corvette, vamos a mirar el Corvette. No, deja la caja de la vieja, ¿sabes? ¿Qué es la cosa? No, esto es súper interesante porque Gabriel estaba diciendo que era una cosa estratégica de los demócratas no haber mencionado eso antes, pero es que no es tan sencillo como que el Partido Demócrata no quiso decir eso antes. Es que esto era una información que estaba en el DOJ, en el Departamento de Justicia. Y ya eso es una cosa que es muchísimo más seria porque te das cuenta que están actuando de manera partidista. Hay un bias ahí clarísimo. Entonces, ¿qué me le vas a decir? Que eso es interferencia en las elecciones. Tú me vas a decir a mí que cuando Twitter promociona ciertos posts y otros posts no los promociona, eso no es interferencia en las elecciones. Pero todo eso está válido. Yo no veo a esa gente quejándose de eso. Cuando ellos te ponen artistas ahí de Hollywood y todo eso, que a saber tú quién los pone y quién los manda a poner ahí, a estar hablando por Biden y todo eso, y por los demócratas, es interferencia en las elecciones de cierta manera. ¿Cuál es el problema? O sea, ya esto es una cosa incluso muchísimo más seria porque son instituciones del Deep State que están ahí, que no deberían ni por qué existir, pero bueno, estoy hablando del DOJ, del Departamento de Justicia, y está básicamente ocultando información. No podemos dejar de decir que nosotros no hemos hablado mucho en este canal de eso ni nada de eso, pero hay que ver qué dice Elon Musk. Ahí todavía están los Twitter files. A eso no se le ha dado mucho bombo y platillo como debería habersele dado, pero eso es otro caso más seriosísimo de el gobierno de los Estados Unidos interfiriendo con la libertad de expresión, que es una cosa que va en contra de la primera enmienda, aunque yo sé perfectamente que la primera enmienda dice que el Congreso no debe crear leyes que interfieran con la libertad de expresión, pero estamos en el siglo XXI, de verdad nosotros estamos pensando hoy en día que la Constitución esa no se le va a hacer más nada nunca, porque la situación ha cambiado demasiado. Esto es otra manera más de interferir con la libertad de expresión de las personas, sobre todo en una era digital donde básicamente tu identidad está mezclada con quien tú eres en las redes, ¿entiendes? Entonces es súper grave, lo están tratando de enterrar con 70.000, estupideces, la estupidez más grande fue la que vino de las mujeres de la VIEW, o sea, eso a mí no me sorprende mucho, ¿no? Decir, vamos a darle un voto de confianza a Biden, digo, ¿por qué? Si este país se fundó sobre la desconfianza que tenía la gente del gobierno, por eso tenemos una Constitución que está básicamente ahí para limitar al gobierno, nosotros no tenemos que estar confiando en ningún político, lo mismo digo para Biden, lo mismo digo para Trump, en algún momento habrá que hablar también de la campaña propagandística que le está haciendo Trump a las vacunas últimamente todavía, en el momento en que estamos. Eso realmente le ha restado credibilidad delante de su propia base, porque cuando salió la vacuna, que por cierto la vacuna otra cosa quiero mencionar, rápido, voy a enviarme un momento y voy a virar para atrás de nuevo. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero yo estaba muy atento a todo lo que pasó con las vacunas en 2020, en el tiempo de elecciones. Trump estaba anunciando que las vacunas iban a salir desde septiembre, que era una cosa muy probable que iba a jugar a su favor, en teoría, porque él estaba tomando crédito de todo eso, con la operación Wall Street y todo eso. Y por algún motivo, por algún motivo, esas vacunas nunca salieron hasta que las elecciones habían pasado. Pero esas vacunas estaban ready para salir desde mucho antes, y eso lo había dicho Fauci y lo había dicho todo el mundo. ¿Tú crees que yo me voy a vacunar nada más porque Trump me lo está diciendo? No, hijo mío, yo no confío en ningún político, si acaso yo me vacuno porque el médico me lo dijo, pero no porque me lo esté diciendo este hombre. O sea que no es una cosa estar tomando partido aquí, darme a defender a este que me cae bien. No, 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 así no es como se trata la política. En este país no fue creada para eso, voy a confiar en un político, ¿en quién yo voy a confiar? Yo no veo ahí a ninguno allá arriba, para mí todos ellos son la misma cosa, en primer y par. Mira, yo quería decir sobre lo que estabas hablando, es que yo como pueblo, yo considero que a la hora de votar, yo necesito tener toda la información que esté available en el momento, a mi disposición. Y digamos ahora que Biden, no, ni siquiera pongamos a Biden, digamos ahora que Trump asesinó a una persona, y tú me lo vas a ocultar hasta después de las elecciones, y cuando salga Trump electo tú me vas a decir, bueno, él mató a una persona el mes pasado. No, eso no puede ser así. Tú me tienes que dar toda la información que existe en el momento, y dejarme a mí como pueblo determinar por quién quiero votar, quién me parece que está más cerca de mis principios. Tan sencillo como eso. Y eso no se hizo con el actor de Biden, con el actor de Hunter Biden, se ocultó completamente, y no se hizo tampoco con los documentos que se fijaban, le encontraron a Biden. Porque al final esos documentos se encontraron antes de las elecciones, y se determinó no ponerlos. Sí, yo lo que quería decir era que me parecía también curioso que empezaran a salir estas noticias ahora en enero, de pronto así, de la nada. Y no solo esa noticia con respecto a Biden, que lo deja muy mal parado, han salido otras noticias con respecto a Biden que me da a entender que como que quieren quitárselo del medio, no sé si para, en el medio de este término, o para inhabilitarlo a que él pueda correr para la reelección en 2024. A estas personas que votaron por Biden, yo solamente quería recordarles que si algo le... Biden tiene 80 años, si algo le pasa a Biden, ¿quién va a gobernar el país? Kamala. O sea, ustedes votaron para Kamala gobernar el país en caso de que a Biden un viejo, senil, le pasara algo. Recuerden eso. Y si la situación con Biden ahora está fula, imagínense, Kamala se va a poner cuando venga la otra. No, está interesante ese pensamiento que estás poniendo, Gabriel, que hay cosas detrás de esto. ¿Por qué ahora y cuál es el motivo, cuál es la razón de dejar salir esta información ahora cuando la tienen ocultar hace tres meses? Y te pones a pensar que hay gente detrás, y me atrevo a decir que en el Partido Demócrata hay gente que está pensando mucho más allá en el 2024. Gente que está pensando, incluso, que tiene que ver mucho con el míster. Al final se esperaba una aplastante victoria republicana y no fue así. Ganaron casi por las mínimas. La Cámara, el Senado ni siquiera lo ganaron. Y que esperaban también. Entonces, yo creo que al final los demócratas están pensando como que, mira, ¿sabes qué? No estamos tan mal. Estamos ahí, ahí. Si nos quitamos a los viejitos de arriba, quizás tenemos chance de sacar a alguien más. Y de sacar a alguien más que va a tener su primer mandato y que puede volver a salir. Nos tendríamos que meter tres mandatos de demócratas. Si te pones a pensar lo que está diciendo, Gabriel, tiene sentido. Y te da a pensar. Porque yo estoy convencido de que los mismos demócratas tienen que estar diciendo, compadre, este hombre no puede seguir ahí. A ver, se va a morir en cualquier momento. El pobre viejo no puede ni, vaya, no puede ni, ni, ni. El tipo se lo olvidó que tenía los documentos guardados en un archivo. El tipo no se acuerda que se comió un helado hace cinco minutos. Por favor, ven. Ese tipo ya no da más. Y si otra cosa se ha demostrado la administración esta, que no importa que tú tengas ahí arriba en el cargo más importante que tiene este país, nosotros tenemos un tipo ahora que todo el mundo sabe que está senil a ser un tipo que sin un teleprompter no puede hablar. Y cuando le pones el teleprompter se te enreda y lo que forma es un desastre. Y un tipo que se ha pasado no sé cuánto tiempo en el hospital desde que está en la presidencia, o de vacaciones, o la madre de los tomates. Entonces, da igual a quién tú pongas ahí si ya tienes el mandato asegurado por dos años más. Y por lo menos una cara más fresca. Y puede apelar también a ciertas minorías que le votan basado en tonterías y en... Imagínate tú. Gente, no voy a votar por ella porque la primera presidenta mujer, histórico. ¡Oh! Una negra en el poder. ¡Oh! Histórico. Además, ya casi todo lo que Biden tenía que hacer ahí, o lo que le habían mandado a hacer ahí, ya lo hizo. Él entró fortísimo. La primera semana estaba metiendo no sé cuántas órdenes ejecutivas. O sea, en menos de un mes había roto la cantidad de órdenes, el récord de órdenes ejecutivas que habían tenido los cuatro presidentes anteriores, combinados. Y ya prácticamente toda la agenda está implementada. Yo decía eso hace como tres meses atrás, que lo único que le faltaba a él hacer era de lo que él había prometido. Porque si algo le tengo que dar crédito es que él ha hecho todo lo que ha prometido. Era un desastre lo que había prometido, pero bueno, esta es la realidad que estamos viendo. Era lo de los préstamos estudiantiles, que ya por lo menos él hizo el papelito que tenía que hacer ante los midterm, la jugarreta política esa que hizo él, de que no vamos a perdonar los préstamos estudiantiles y todo eso. Todo el mundo sabía que se iba a morir en la Corte Suprema y tal, pero bueno, hasta las elecciones, eso estaba ahí. Tenía una pila de gente embullada y una pila de gente segura. Eso también lo tuvo en cuenta. Y hay que dárselo, hay que dárselo. Como movimiento político estuvo bien. Pero si algo de verdad ha demostrado esta administración es que tú no necesitas este país como está ahora, con las organizaciones que nos dejaron los padres fundadores, más el Deep State, al nivel que ha llegado, da igual quién está arriba, si esa gente, todos ellos están controlados. Había que ver qué videos tienen ellos en la isla esa de Epstein, había que ver dónde los tienen a ellos grabados y qué cosas oscuras a ti tienen atrás. Cuando tú llegas arriba, cuando ellos te dejan llegar ahí arriba, algo tú tienes que tener ahí para estar controlado. Ahí no llega todo el mundo. ¿Cuánta gente promisoria no han habido ahí que no han llegado a ningún lado? Mira la misma, a mí me encanta a Tulsi Gabbard. Siendo demócrata y todo, a mí me encanta. Aunque yo sé que ya se fue el partido. Cuando estuvieron las campañas electorales en 2016, habían dos o tres demócratas ahí que yo los vi mucho más promisorios que Joe Biden. O sea, Joe Biden no era ni para considerarlo. Pero por ejemplo, solo basado en lo que dijeron en aquellos momentos, ya después me he dado cuenta que son un desastre también, pero por ejemplo, no todos, pero Amy Klobuchar, por lo menos, tenía mucho más sentido que Joe Biden. Había otra mujer también que me llamó bastante la atención y yo sí creo que ellos se pueden beneficiar mucho de ya sacar a Joe Biden, ya sea por impeachment, que no creo que van a hacer eso porque básicamente estarían repitiendo algo como parecido a lo que le pasó a Clinton con el Special Council ese que le abrieron. Es básicamente el mismo proceso que se le está abriendo a esta hora o que se propuso que se le abriera a esta hora, pero eso después tuvo ramificaciones que ensuciaron una cantidad de gente que no creo que ellos van a querer seguir por esa ruta. Creo que simplemente lo van a usar como PR, como una campaña de public relationships y después quizás probablemente van a decir algo que el tipo no está capacitado a nivel de salud o algo de eso. Lo mismo que habían dicho patrón, pero en este caso va a él o quizás termine el mandato. Realmente da igual, de la forma en que yo lo veo yo creo que es que da igual, pero lo que sí estoy seguro es que no va a venir de nuevo. Eso sí estoy convencido de que no se va a repetir un segundo mandato de Joe Biden porque ellos lo están dejando claro. Esta información se liqueó de parte del propio staff de Biden que dice que él había mandado a los abogados a buscar esas cosas en Penn Biden, el edificio ese que tiene que es como un think tank, a los abogados, no una compañía de mudanza especializada en esas cosas a ese nivel que tienen esas... No, 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 a los abogados. Los abogados yo no sé si tienen jurisdicción para estar mirando lo que ellos están moviendo, pero bueno, de cierta manera lo miraron, se lo liquearon al staff de Biden y el staff de Biden lo liquea al DOJ. De verdad nosotros estamos hablando de que está pasando una cosa inside, man. Eso, o sea, cualquiera que ha visto House of Cards o cualquier otra serie esta como Designated Survivor o algo de eso, saben que cuando ellos quieren tapar algo ellos lo tapan y cuando ellos quieren cargo salga a la luz, eso sale a la luz. Así que claramente detrás de todo esto hay un propósito. Yo tenía un punto que yo quería tocar, una pregunta más que todo, una duda, porque es que me jode a mí que a los republicanos. Yo recuerdo cuando el mandato de Trump empezó, desde que empezó Trump, se le montó una campaña de impeachment por el proceso de Rusia ese, por el ese, y estuvieron años investigando, años, sin datos, sin tener pruebas, sin tener nada, pero lo llevaron hasta donde pudieron. Yo digo, Contra, ¿cuál es la flojera de los republicanos? Contra, ¿dónde está el respeto y el amor propio por el partido? Bueno, yo los veo en una flojera, no sé si es que son cómplices o si están atados de mano porque tienen negocios con el otro lado, yo no sé, pero yo digo, este es el momento donde tú tienes que formar una campaña, este es el momento donde tú tienes que crear un caso, este es el momento donde tienes que elevar eso a donde más de. Pero yo los veo como que, no, ahora la primera decisión que vamos a tomar es la de los, que estoy de acuerdo, la primera decisión que tomó de quitar a los 87.000 agentes de la área, padre, está bien, pero tú tienes que seguir, tú tienes que coger la rueda, ahora mismo tú tienes que seguir y seguir, o sea, tirarte corriendo en la calle y seguir corriendo. No puede ser que ahora tú te pares a analizar, bueno, vamos a ir pasito a pasito. No, pasito a pasito no, brother. A este hombre le quedan dos años y tú sabes, y tú tienes que pensar que esto que están haciendo es una jugarreta y que al final puede terminar en tres mandatos de mógata, brother. Tú tienes que moverte, tienes que moverte. Ustedes no se dieron cuenta de que esto salió a la luz justo cuando el peor momento del Partido Republicano estaba sucediendo, que fueron las votaciones del Speaker of the House, donde supuestamente el líder del partido ahí en el Congreso estaba en tretela de dichos. Entonces, qué casualidad que sale eso en ese momento. En el momento en que menos fuerza tiene el Partido Republicano en el Congreso, es el momento en que salen esas cosas para que ellos, cuando están negociando para coger más votos, sobre todo también negociando con algunos demócratas, dándoles facilidades, por eso son esas negociaciones, dándoles facilidades, ceder en esto, ceder en lo otro, sale esto, ¿para qué?